Plantearte como ser futbolista es cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no? Pues al final lo más importante es que uno se eduque bien, tanto deportivamente como otro tipo de valores que son importantes en la vida, ¿no? Porque al final, sea futbolista, sea de otra profesión, lo más importante en toda la vida es ser persona. Eso es lo más importante. Aplausos